Mírame, aquí estoy, para darte sin miedo Tú tienes algo cautivador, que por lo liarte yo quiero May no tengo tanta prisa, por usted lleva a la meta Simple yo play de mi nena linda Y si estás puesta pa' mi, yo te he puesto pa' mi Yo te voy a robarte, y no vamos por parte Si tú quieres xingar, yo voy a enamorarte Y si estás puesta pa' mi, yo te he puesto pa' mi Yo te voy a robarte, y no vamos por parte Si tú quieres xingar, yo voy a enamorarte Me ves ahí como loco cuando tú no me contestas No te mientas mami, porque soy quien te calienta Mírala, esa gatita tan sensual, mírala Está rica donde la vea, solo mírala Por la nube me elevaste, no sé qué me hiciste mujer Yo vengo directo del pantano, tú vienes de la conde corte allá Cómo no caiga, aunque no sepa que nos vamos No lo puedan encontrar Mírame, aquí estoy, para darte sin miedo Tú tienes algo cautivador, y por lo liarte yo quiero Y si estás puesta pa' mi, yo te he puesto pa' ti Yo te voy a robarte, y no vamos por parte Si tú quieres xingar, yo voy a enamorarte Si estás puesta pa' mi, yo te he puesto pa' ti Yo te voy a robarte, y no vamos por parte Si tú quieres xingar, yo voy a enamorarte Me de la y como loco cuando tú no me contestas No te mientas mami porque soy quien te calienta Lucky, bro, al de la nueva baby, brr Dímelo a dar la amenaza, brr Matando, jajaja, Star Music Se juntaron las estrellas, pa' que sepa Jajaja, mamma